Saludos locones y locones, yo soy el locongamer y les traigo un nuevo video Hoy vamos a hablar sobre este tema que realmente he ido viendo que ocurre tanto en los foros como en mi canal Y es que los fanboys no soportan que critiquen su juego favorito Si tu dices la verdad, se molestan y dicen que no, que tu estas mal desinformando a los demás, que eso no es así, que no Y realmente uno saca la información de las mismas noticias que van dando las empresas como recopilándola Y también yo antes y ahora me puedo meter a un foro, puedo ir viendo Y esto es lo que pasa no en un foro de una página específica, sino en todo Cuando tu criticas un videojuego y viene un fanboy, realmente te comen todo Porque no aceptan que tu critique el videojuego, realmente que ellos son fanáticos ciegos Pues bien, vamos a hablar de este tema, vamos al mambo, vamos allá, prepárense que vengo duro Muy bien, vamos a hablar sobre los videojuegos Voy a hacer como una pequeña lista, no lo voy a ir enumerando Sino diciendo de los videojuegos que si tu lo criticas te vienen los fanboys Tu puedes decir la verdad y los fanboys realmente te vienen encima y te dicen de todo Y dicen que no es así, que el juego está bien, que eso es normal Vamos a hablar sobre esto realmente, que los fanboys realmente no aceptan que critiquen el videojuego Aunque sea verdad lo que tu digas, aunque lo vean en noticia Siempre lo defenderán y dirán que no, que eso está bien, que después lo irán mejorando Y realmente no aceptan críticas Pues bien, vamos a empezar ahora con el primer videojuego Nuestro primer videojuego es Street Fighter V Cuando salió este videojuego y uno lo criticaba o decía algo en los foros Realmente venían los fanboys Quiero aclarar esto primero sobre los fanboys Que te guste el videojuego, que tu juegues el videojuego No te hace fanboy Fanboy es cuando te gusta el videojuego tanto que te enciegas Tu no aceptas las críticas sabiendo que tiene errores y que hay que mejorarlo El fanboy no, el fanboy dice que el juego está perfecto Que el juego va súper bien, que realmente lo están criticando por criticarlo Aunque se esté cayendo a pedazos Para ti va a estar bien y realmente así está bien Y no aceptas que critiquen el videojuego Eso te hace un fanboy Que tu lo juegues, que te guste Realmente pero tu aceptes y digas si este juego tiene que mejorar mucho Y la verdad ha quedado flojo Eso no te hace un fanboy, pero fanboy es el que ya viene Pues bien vamos a empezar con Street Fighter V Cuando salió este videojuego realmente recibió muchas, muchas críticas Tengo amigo que lo juega y dice que no, que estaba bien Que el juego no está mal realmente Y lo veía todo bien Entonces el videojuego salió hecho un desastre Pero aún así lo defendían Tu iba a un foro y todo el mundo sabe que el que va a foro es así No de una página ni de dos En cualquier página Tu entras y critica el videojuego Y realmente te caen todo encima Dicen que no, que eso está bien Que eso lo irá mejorando Que el videojuego en transcurso del tiempo se pondrá normal Realmente entonces son conformistas Y te caen encima Y te dicen de todo Te comen Cuando tu dices la verdad La mera verdad Sobre las críticas que le estás dando al videojuego Muy bien, otro videojuego realmente que los fanboys no soportan que tu lo critique Tu le diga la verdad en su cara Porque es la verdad Es Metal Gear 5 Este videojuego es un buen videojuego No digo que no Pero tiene mucha carencia Como cuáles El juego es demasiado repetitivo No tiene como más misiones realmente diferentes Variadas Es como lo mismo Rescata, 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 rescata Ven el caballo Rescata, rescata Es demasiado repetitivo Parece un simulador de rescate Realmente Metal Gear 5 Tu dices esto realmente Hasta la muerte te pueden desear En los fanboys Los fanboys Ya lo dije Lo que son estos fanáticos Sigo que no aceptan las críticas Metal Gear 5 Se ve que es un juego inacabado Que Kojima no lo pudo terminar Porque Konami le cortó los fondos Dijo Kojima tira lo que tu tengas Porque no hay más dinero para ti Y por eso Metal Gear Es un juego demasiado repetitivo Que parece realmente Un simulador de rescate Pero tu dices esto en los foros O amigo le he dicho Y te dicen de todo Te comen Pero es una realidad Y no aceptan que nadie diga esto Metal Gear 5 Es demasiado repetitivo Cuando digo demasiado Es que demasiado exagera En lo repetitivo Pero tu lo dices Y los fanboys te comen Vendrán fanboys A este video Y me van a dar dislike De todos los videojuegos Que voy a mencionar Pero es una realidad Duela a quien le duela Metal Gear 5 Es demasiado repetitivo Y realmente Se ve que no está Terminado Otro videojuego Que le hierve la sangre Que se ponen así Que si tuvieran una pistola Te dispararan Es Overwatch Overwatch Es un videojuego Que debería ser Free to play Porque tu no puedes pagar Por un videojuego Luego que te maten A micropago Que con la cajita Que con esto Que con lo otro Vendrán mucho Y me dirán No lo has jugado No es obligatorio Claro que no es obligatorio Pero dime tu Quien no ha comprado Un micropago Tal vez tu no Pero la gran mayoría De los jugadores Que hay hoy en día Que no le dedican El tiempo que tu Terminan comprando Los micropagos Entonces por algo Ponen los micropagos Solamente hay que ver Cuanto se ganan ellos Al año En micropagos Si no se vende Como muchos dicen Ay yo no Yo no lo compro Los micropagos Eso yo no No eso es mentira Eso no es obligatorio Nunca he dicho Que obligatorio Pero tiene micropago El sistema de negocio El sistema que tiene Este videojuego La política Mejor dicho De este videojuego Es para ser Free to play Ya que con los Micropagos Con todo lo que tiene El videojuego Realmente ellos pueden Mantener el videojuego Como lo hace Dota Como lo hace Paladin Todo este tipo De juegos Realmente El juego es gratis Y si tu compras Los micropagos Del juego Eso le da beneficio A la compañía Pero no Pero Blizzard Realmente tiene beneficio Por vender el videojuego Y beneficio Por los micropagos Las microtransacciones Que tiene Pero tu dices Esto realmente Y te comen Te dicen de todo Realmente Este video Se va a llenar De Dislike Lo digo desde ahora Van a venir Por manada A por mi Me van a cazar Y me van a crucificar Por todo lo que he dicho Tanto el de Metal Gear Como el de Street Fighter Como este de Overwatch Y lo que faltan Por decir Me van a crucificar Pero estoy diciendo Una mentira No Overwatch Debió de ser Free to play Free to play Si te molesta Que diga la verdad Realmente Tu eres un fanboy Y debes revisarte Y esto es Una realidad Otro videojuego Que es un caso reciente Que le dedique Un video Es Destiny 2 En mi video Dije Que tengan cuidado Con este videojuego Porque tiene Micropago Tiene DLC Y ni siquiera Mencione Porque se me olvido Pase de temporada Y que tenía Menos contenido Que la primera entrega Vinieron mucho Tu no lo has jugado Se nota Que no lo has jugado Deja de desinformar Que no es así Que los micropagos No son obligatorios Y en mi video Cuando yo digo Que es obligatorio Nunca dije Solamente Le dije Que tengan cuidado Porque tiene micropago Nunca dije Eh Es obligatorio No Ni siquiera mencioné El pase de temporada Que también lo tiene Estaba viendo una noticia Donde se decía Que para tu tener Destiny completo Hasta como está ahora Gastarías 180 dólares 180 dólares Porque todo está Por trozos Realmente El juego está Como por trozos Tu dice esto Y te caen encima Dicen que no Que tu no sabes Porque son fanboys ciegos Por estos usuarios Fanboys Es que la industria Está como está Que todo ahora Es DLC Micropago Ahora todos los videojuegos Vienen con micropago No se conforma realmente Con que tu compres El videojuego Sino que tenga micropago Pase de temporada Que tenga todo a la vez Y tu dices Mira tengan cuidado O criticas eso Y te caen encima Y dicen que tu no Juegas de videojuego Que tu no sabes de esto Que tu no sabes del otro Eh Me gusta navegar En los foros Hay muchos usuarios Que no están cegados Que no son fanboys Es el tipo de usuario Que tu puedes ser Tu no te puedes catalogar Como un fanboy Si tu un videojuego Realmente lo criticas Lo compras Lo disfrutas Pero criticas Todo lo malo que tiene Pero los fanboys Nunca van a decir Lo malo que tienen Entonces he entrado A los foros A muchos foros Y veo jugadores Que dicen Esto es Un Destiny 1.5 Y dicen Todas sus razones Y viene Y le caen Encima a los otros Los Bungie lovers Como le dicen mucho Y es una realidad No aceptan crítica Y son críticas Realmente que tienen Sus argumentos Sus fundamentos Son cosas que son Verídicas No son inventadas Destiny 2 no tiene Micropago Si son obligatorios No son obligatorios Pero lo tiene Destiny 2 no tiene Pase de temporada Lo tiene Destiny 2 no tiene DLC Y va a tener Mucho DLC Lo tiene Entonces ¿Por qué te molesta? ¿Por qué quieres Como decir Como Que es mentira Y hacer quedar mal Al que lo dice Siendo una realidad Y esto es Lo que pasa Con los fanboys Hoy en día Por eso Hice este video Porque ya no soporto Ver Tanto Fanboyismo Con un videojuego Piensa en ti Piensa en tus Intereses Como jugador Yo sin embargo Soy usuario de PC He tenido tanto AMD He tenido Tanto NVIDIA He tenido AMD He tenido Intel Realmente No me enamoro No me caso Con ninguna compañía Porque yo veo Mis intereses Yo veo Lo que me conviene Yo no voy a estar Con un fanatismo Defendiendo Porque tengo Una envidia 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 No Si AMD Lanza Una tarjeta de video Mejor Y rinde mejor Yo lo digo Esa tarjeta rinde mejor Me la quiero comprar Porque yo no me enamoro De ninguna compañía Y así debe ser El usuario De videojuego Ser sincero Consigo mismo Y decir Este videojuego Es bueno Si es bueno Pero tiene Muchas cosas En contra Si tu lo juegas Si esta bien Pero tu no eres Los demás Todo no circula Alrededor de ti Hay mas jugadores Pues bien Simplemente Quise hablar de esto Porque estoy Cansado De los fanboys Que si tu dices Algo cierto Algo que tu lo busca De noticias Y recupir la información Y lo dices En un video Te quieren poner Como que tu no sabes Que estas diciendo mentira Que estas Desinformando Y son ellos Los ciegos Porque su fanatismo Los ciega Y son unos Conformistas Pues bien Yo me despido Digo adiós Me quite A que A lo que hay por ahí También quiero que Antes de irme Que en los comentarios Pongan videojuegos Que le ha pasado Que han tenido fallos Que han empezado mal Que tienen mucho micropago O muchas microtransacciones O muchos DLC Y realmente Ustedes lo critican En un foro O un amigo Y esto le caen encima Lo pueden poner En los comentarios También Sé que deje muchísimos Pero ustedes Pueden ayudar En los comentarios Poniendo realmente Estos videojuegos Pues bien Ahora si Yo me despido Digo adiós Me quite A que A lo que hay por ahí Hasta la próxima Lo con eso Bye Y se van a venir Muchos Se van a venir Muchos Muchos A este video Pero estoy preparado Guerra para ustedes Fanboy Hasta luego Chau 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 Chau